Creo que lo hemos hablado con el tema del transporte, para nosotros es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Siempre desde el Estado fomentábamos la utilización del transporte urbano, trabajábamos para eso y hoy desde el Estado se dice no subamos al transporte urbano porque es un foco de contagio. ¿Y eso qué hizo? Bajar la calidad de servicio, aumentar los costos porque no tenemos pasajeros. Lo que decía recién, facturaban 20, 22 millones de pesos por mes para el funcionamiento y hoy nos llegamos a los 4 millones. ¿Qué va a pasar? ¿Van a cambiar de empresa? ¿Cómo es? Nosotros estamos trabajando, como decía recién, en la misma mesa con la UTA, con la empresa, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial y nosotros y los usuarios de alguna forma para ver cómo podemos encontrar la solución al sistema de transporte urbano. Y cuando hablamos del sistema de transporte urbano es un sistema desde todos los puntos, desde el taxi, del remis, el colectivo es el sistema. Trabajamos, tenemos dos troncales, estamos viendo los rondines por dentro de los barrios para ver una cuestión también de costos y todo el funcionamiento para analizar, porque hoy que tenemos, tenemos líneas desde hace muchísimo tiempo porque estaban reguladas por el gobierno nacional que a medida que fue creciendo la ciudad se le fueron sumando kilómetros, pero no se fue sumando pasajeros en esos kilómetros. Entonces tenemos líneas que un pasajero se sube en el kilómetro 24 de Yau Yau y paga hasta el centro y capaz que en el 8 o en el 9 o en el 7 no pueden subir más pasajeros porque ya viene completo. Entonces hay que trabajar con rondines para ver la sube que nos da de fortaleza, la circulación del vecino hacia dónde va, qué líneas toma. Entonces estamos viendo de hacer algunas rondines por otras líneas y no seguir con las mismas líneas que tenemos hace más de 30 años.